Bienvenidos a las autoridades de la Universidad, señores de Cipan, profesores de formación general y en especial del área de lectura y redacción, pero, como ha dicho Tomás, están haciendo un esfuerzo para tratar de buscar las cualidades literarias de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que saludar a todos quienes han participado en estos Juegos Volales. Entonces, tengo que saludar y felicitar a Lázaro, a Ángel, que viene trabajando años tras años con un compromiso. Ángel y Tomás, cuando eran jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Rui Rayo y nuestra universidad iniciaba en esta ciudad, quizás peco de humildad, pero vi en la corta dirección que estos jóvenes iban a hacer mucho por la mayoría. Lo están haciendo a través de la letra, lo están haciendo a través de su profesionalismo. Y pensar, como han demostrado, han premiado a un estudiante de contabilidad y siempre nosotros, cuando vemos desde los griegos y siempre yo, por ser un hombre de ciencia, siempre me hacía la pregunta cuando veía que un químico o que un físico encontraba por ahí otras cualidades que le daba de literato o le daba de filósofo o le daba a ellos hasta después estudiar la ciencia en general y vi que verdaderamente todos tenemos estos dones, estas cualidades después, los últimos años, los descubrimientos de las otras inteligencias nos hace pensar y nos hace indicar que esta parte que viene del lado derecho del cerebro que nos dirige el lado derecho del cerebro el arte donde casi no está la lógica pero se encuentran los principios de incertidumbre que nos dan a nosotros este pensar y que a cada ser humano a cada profesional le quita el peso específico material para darle un peso específico espiritual y desarrollo de la persona motivo y razón grande de que tenemos los seres humanos de estar en el globo por eso yo felicito a todos ustedes los ganadores y quiero saludar al doctor Antonio Serrepe Asensio una persona que con su literatura una persona dedicada a las letras nos ha dado no solo para la malleca sino para el país muchas satisfacciones por eso es que es uno de los lapallecanos que hoy a mí como rector de la Universidad señor Cipán tengo que felicitarlo tengo que brindarle a él nuestro agradecimiento grande y además decirle de que la Universidad para las letras la Universidad para la cultura es una puerta abierta que no es necesario exámenes de admisión exámenes de admisión son para profesionalizarse pero para irradiar cultura las puertas son abiertas a la Universidad muchas gracias al doctor Antonio y decirle que nosotros no tuve yo reparos que el día 5 de julio de este año cuando el expositor central que seguramente ustedes han escuchado era el presidente de la Academia de la Lengua del Perú y me entregó su obra yo le devolví dos de la Universidad uno fue Harchar y otro fueron las décimas de la Mariana porque uno tiene que decir qué es lo que es y qué es lo que tiene y él se sintió muy orgulloso y muy contento ojalá cuando he escuchado al profesor hoy y me siento orgulloso de tener estos docentes en nuestra universidad ojalá que estos libros en la producción me siga dando a mis manos para hacer entrega la irradación de esta universidad hacia la cultura de los pueblos y que quienes lo lean y que quienes sean las personas que les agrade leer esto nos encontremos siempre en este en este campo que no es especializado es un campo que haciendo un esfuerzo a todos podemos brindar lo que tenemos por dentro nuestros sentimientos a través de las diversas formas literarias que nosotros tenemos saludo por eso a este representante de la cultura al doctor Antonio Serrero